Hola a todos y don... Hola a todos y don PJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí en Playstation 4 Venga ya a cagar hombre, a cagar Siempre con la ayuda Arreglad vosotros, arreglad vosotros, siempre pidiendo ayuda, madre mía que cancino Luego voy a ayudaros y nada, ni un gracias Y luego encima, pues, después me largo y otra vez que necesitan de mi ayuda En fin, es que si no, no van a aprender solo En fin, no has podido proteger el pueblo, ¿qué pasa? Que el pueblo ha sido, o sea, en 3 segundos, ¿no? Venga hombre, entonces tampoco me hubiese dado tiempo a llegar Bueno, vamos a ir a esa torre de campanario, se llama Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿estará protegido o no? No, yo creo que no, ¿no? O sí O sí Eh, relaja, 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 relaja Me cago en todo Eh, que no muere Vamos a ver, ¿cómo no vas a morir tú? Que mueras, chaval Nada tío, el arco es el arma más poderosa del mundo No sé, al final me va a matar la cosa esta No, sí, sí Me cago en todo ¡Muere! ¡Muere! Vale Chaval con la tontería ¿Qué tal yo con la tontería? Y nada, no estaba ni apuntando Ni nada, bueno, en fin Da igual, no pasa nada No pasa nada Vamos a subir al campanario Vamos a ver qué tal Y por lo demás ya está Me he quedado sin flechas Algo que nunca viene bien Ni más si vamos a hacer la misión Que íbamos a hacer En el capítulo anterior, ¿no? Que quedamos En ello Así que, vale Me voy a cambiar de arma De momento Estoy ardiendo de placer Y bueno Vamos a quitar esto Y vamos a subir ¡Ojo! ¡Un águila! ¡Un águila! ¡Qué pesado con el águila! En serio Siempre, siempre igual, ¿eh? Hay algunas quejas que tengo del juego, ¿no? Como lo del R3 Que ya comenté en el capítulo anterior Porque este lo estoy comentando Eh... O sea Este capítulo es justamente Eh... Después del capítulo anterior Por lo tanto Obviamente no he visto ningún Eh... Comentario Si es que me habéis puesto alguno Y nada Pues eso simplemente Veo ahí que hay alguien El cual Va a pillar A ver ¿Quieres cambiar rápido? Por favor Supongo que Le daré, ¿no? Ahí está Tiro la cabeza Y ahí hay un águila Que me está poniendo nervios Pero bueno Eh... ¿Por dónde? Derecha o izquierda Vamos a probar Derecha Me parece que es derecha Por lo que he podido ver Sí Es derecha, ¿no? Es por aquí Correcto Por lo que he podido ver Diría yo que sí Oh, chaval Vaya salto increíble, ¿no? Que he hecho ahí En fin Un salto mágico Por aquí no es, ¿no? Vale Pues nada Por aquí supongo Esto tampoco es que tenga ningún misterio Aunque creo que no lo he traído Vale Aquí otro salto Vale, espérate No hace falta Que haga un salto mágico Vale Creo que nunca he traído Lo de subir a un campanario Más que nada Porque podría ser un poco aburrido Pero, bueno Eh... Lo traigo Lo traigo esta vez ¡Fuera cagas! Vale Más águilas Más águilas Las águilas son Molestan mucho, ¿no? Es lo que quiero decir Vale Hay que ir por la izquierda Pero para ello Tenemos que ir antes por aquí, ¿no? Si no, no podremos Así que nada De aquí a aquí Y de aquí Cuidado Cuidado Que te puedes caer y matarte Eh... Y Dios nos quiera Venga Subimos Genial Y vamos a ver Sé que me estoy dejando cajitas Pero es por no alargar ¡Epa! Es por no alargar más esto Que no reacciona bien con la escalera El muchacho Y bueno Pues ya estoy aquí al lado Aquí al lado Vale, me la juego Ahí está Y aquí tenemos munición Un poquito Me cargo ya de paso Aquí tenemos cajita Y aquí abajo tendremos más cajita Pero antes vamos a Quitar esto Ahí está Un porrazo, eh Y ya está arreglado Genial No, hombre Esto es para abrirlo Y... Y no sé para qué más Pero bueno Puesto liberado Y vemos aquí un poco Lo que hemos desbloqueado Normalmente suelen ser Tres ubicaciones O cuatro, ¿no? Fijaos el caimán O cocodrilo Que había al lado, ¿no? Que había ahí Aquí vemos una especie De templo, ¿no? O algo así No sé si... No, no es un templo Pero vamos ¡Epa! Que me iba a caer Vale, tenemos que ir a Nur ¿Vale? Al puesto de Nur Y... Bagdur Hasta habilitada Fortaleza de Nur Es el momento de atacar Ataquemos pues Luego a lo mejor Iremos al aeropuerto Y a lo mejor Con el aeropuerto Podremos acceder A esta zona De aquí No lo sé, ¿eh? No lo sé Así que ya está Únicamente Está por allá Así que vamos a Deslizarnos por aquí Aunque Aunque no haya yo Pillado muchas cosas A ver Bueno, en verdad Esto es una bajada Un poco más rápida Y ya está Lo cual tampoco Venga, sí, sí Vamos a ir por ahí ¡Vamos a ir por ahí! ¡Uh! No se ha agarrado, ¿eh? Yo le daba a X Y no se ha agarrado Bueno, pues ya estamos Yendo hacia allí Madre mía El leñazo Que me he pegado De esa caída Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es que Vamos a ver Pone X Yo le doy a la X Pero claro En verdad es cuando caes Es cuando tienes que pulsar la X Lo que pasa es que, claro Yo he caído en un sitio Donde ya no estaba La cuerda, ¿no? No sé ahora El nombre En específico Voy a intentar ir Todo recto Y atacar desde la altura ¿No? Yo creo que eso podría ser En vez de por abajo No, porque el sitio es ese Ah, no, no El sitio no es ese Se llega por ahí Que es distinto, ¿no? Vamos a bajar Vamos a bajar No, no Si me la voy a pegar Me la voy a pegar Vale, 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 vale Vale Genial, genial, genial Si hay una vuelta Una vuelta de centilla Vale Perfecto Y otra por aquí Genial Y ahora si llegaremos A la parte que yo quiero llegar Oh yeah Más o menos Ahí está Si señor Si señor Vale Quería llegar a la parte de arriba Pero luego me he venido arriba Y nada Y he querido ir a otro sitio En fin De todas formas podemos llegar Así que ¿Por qué no? Vamos a engancharnos con el gancho El gancho que me engancho Y nada Y ya está Subimos para arriba Genial Ahí está Sí señor Qué grande Qué grande Y seguimos subiendo ¿Por qué no? Ahí Escalamos Muy bien Muy bien La verdad es que Nota le cuesta Le cuesta Parece que está Regordeto un poco Vale Ahí vemos a un Nota Y por aquí veremos a otro Por lo menos ya veo a uno Ahí Y Mira A otro ahí Vale 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 En un principio Me iba a meter Con el ala El ala delta Por esa ubicación No sé Por qué no lo he hecho Ahora que lo pienso ¿No? Pero bueno Vamos a ir con esta arma Cuidado No me vaya a caer Y Supongo Que morirá ¿O no? Vale Ahora sí Tiro en la cabeza No sé cómo ha sido Tiro en la cabeza Porque no le estaba apuntando Pero bueno Ahí está Ese sí es tiro en la cabeza Y Muerto Ahí no he apuntado Tiro en la cabeza Ni queriendo Obviamente Por aquí No, no, no Me quedo Buah, chaval Creía que iba a pillar Vale Perfecto Vale Tengo Tengo balas Tengo balas Perfecto También tengo de flechas Sí, parece que sí Vale Espérate Primero ¿Dónde están? Chaval No hay peña Ni nada ¿No? Por aquí no hay nadie Vale Pues Está chulo el sitio ¿Eh? Es muy nude Muy bien No sé muy bien Lo que hay que hacer O cómo se conquista Bueno, supongo que se conquista Matando a todo el mundo ¿Cuál es la mejor manera Para matar a todo el mundo? Pues eso es obvio Obvio, ¿no? Eh Mierda 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 No me lo creo Vale 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 Tranquilo Me he puesto nervioso Es cierto Pero Mierda 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 ¿Qué? Vale 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 Tranquilo 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 Mierda Es uno grande Que alarma Chaval Vale Me queda uno por aquí Creo que lo suyo Vale No, lo suyo no ¿Está subiendo? ¿Qué está haciendo? Venga A pillar Chaval No puedo interactuar Con otros ataques ¿No? Vale Vamos a ir por aquí De momento Y vamos a desbloquear esto Genial Mierda He fallado Mierda He fallado Porque estaba echado Un poquito más abajo Ahí sí Vale Vaya muerte más ridícula Creía que había mucha más gente Pero bueno Fortaleza conquistada Una de cuatro Sin alarmas Lo malo es que me han visto Pero bueno Da igual No pasa nada Sin alarmas En fin Pues me dan ahí Muchos puntitos Backdoor Conquistado Los puertos liberados En esta región No No volverán a ser atacados Por las tropas Tenur Eso está genial Pues Finalmente Decidió ir A donde está Hur Supuestamente Que está aquí ¿Esto eres AJ? ¿Sí? ¿Gale? Jerc soy yo ¿Qué quieres? Estaba Trabajo con las estatuas De mono Y tal vez me hayan Bueno Pillado No Bórralo Me tienen preso Tienes que sacarme de aquí Venga Me tiene el ejército ¿Y cómo me estás llamando? Bongo Lo mejoré totalmente Con una radio Bienvenido a radio mono Te traemos solo Los mayores éxitos Leches Bien visto Bueno pues nada La llamada De lo salvaje Pues vamos a realizar Esa misión secundaria Principal ¿No? Por llamarla de algún modo Que por cierto No sé muy bien Cuál es la misión Que debo hacer ahora ¿No? Porque aquí no es No tengo ni idea Y estas cosas Pues no sé Si tengo que pillar El tangra O el tanka Como se llame Entero Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer La verdad Es que no me han dicho Más nada Y esto desaparece Así en plan extraño Estupendo No La verdad es que no sé Qué otra cosa Tengo que hacer Pero bueno Vale Tenemos que ir al objetivo Actual Que está aquí A poco A pocos metros Así que nada Vamos a ir para allá Y vamos a ver Qué tal ¿No? Tenemos que Liberar a Hark Que ya lo podríamos Dejar morir ¿No? Si nos cae tan mal Pero no A mí me cae gracioso Hombre Es buena gente Es buena gente Aparte que me tiene que dar Me dar O sea Me tiene que dar Todavía el arpón ¿No? Vale Uno menos Vale No le he dado Ahí sí que no le he dado Vamos a ver Vamos a ver Aquí ¿Qué pasa? Se larga También De mí no se larga Nadie De mí no se larga Nadie Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa contigo? Miguel Pues sí que se larga ¿Eh? Sí Sí que se larga En fin Da igual Está allí arriba Así que bueno Vamos a planificar Un poco lo que tenemos que hacer Supuestamente Tiene que ser todo Un poco sigiloso ¿No? En plan No sé Con el arco Y demás ¿No? Con estas cositas Así que bueno Estoy yendo por aquí Porque me había parecido Ver un animal o algo Pero bueno Me parece ver Muchas cosas ¿Eh? Estoy todo loco En fin Vamos a ver Porque esto ya está en amarillo Así que cuidadito Aquí chaval Cuidado con la planta Y todo Encuentra a Hark A ver si alguna vez Lo pronunciaré bien Vale Allí ya veo gente Ua chaval Allí ya veo gente Una aquí Otra aquí Vale Esto no sé muy lo que es ¿Será Hark? No No lo creo ¿No? Porque Será munición o algo Vale De momento Epa Ahí hay otro Vale De momento veo Poca gente Vale Por ahí veo LOL Y eso No sé muy bien ¿Qué es eso? Ahí parece que hay Una jaula de algo Que no de algas Y nada Supuestamente La tirolina Está para cargarse A peña Pero seguramente Siendo yo No me carga nadie Vale Creo que vamos a bajar Espero que no me vea nadie Ahí hay más peña Espérate que creo que hay dos O no Por aquí podemos ir también Vale Vamos a bajar Lentamente Pero muy lentamente Y así a priori Me voy a cargar A este diría yo ¿No? Vale Espérate que aquí hay otro Vale A ese Ese tiene que morir Ese tiene que morir Porque controla A los animales Y eso No me viene bien Una Dos Y Jerónimo Si es que eres tonto Vale No pasa nada Era una bajada Más práctica Mentira Espaldiña Y Y Vale Perfecto Vale Supongo Que ahora no habrá Ningún problema De cargarse A toda esa peña Sobre todo Si danse una piedra Para allá Llamo su atención Increíblemente Venga Venga Ni espera Ni nada O si Eh Eh Vale 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 Lájate Que hay otro Por aquí Lo has hecho muy mal Pero bueno Vale 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 ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Está por aquí Ah Si Si Que era él Si Que era él A ver Ahí está No He fallado Eh Eh Relájate No te hago el salto del mono El salto Bueno Si El salto del mono Genial Pues nada Muerte desde arriba Creía que no lo iba a hacer Pero bueno Y aquí está nuestro compañero ¿Qué pasa Hark? No Vale Pues entonces ven Tengo una idea ¿Quieres salvar a todos los animales? No Solo a un elefante En plan simbólico Por tamaño Si salvas a uno Es como si salvases a muchos de los pequeños ¿No? Salvar a un elefante Es como salvar a 500 monos Haz tu magia con la pistola Y yo lo liberaré Vale Llegaremos desde el norte ¡Wow! Refuerzos Vale Pues aquí supongo Que lo suyo Eh ¿Cómo era tío? Bueno Nunca he utilizado los cuchillos Arrojadizos Pero bueno A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? No me acuerdo De cómo era No, no, no No Molotov Cebo Tenía C4 Y minas Tío Pero no me acuerdo Ahora mismo De cómo Se utilizaban Vale Uno menos Vale Vale, vale Que arda Que arda en todo Me gusta el fuego Vale Ahí vemos a otro El cual Va a Pillar Si mi puntería No No me la juega Vale Genial Habla con Gar Creía que iban a venir muchos más Pero bueno Y cajita Vamos a escapar Dando tiros montados En Jumbo 2 Como un par de Jumbo 2 Jumbo 2 No hablemos de Jumbo 1 Nunca más Je Porque murió ¿No? ¿O qué? Ah Que lo Yo conduzco Y tú disparas Como hasta tu hermano O la en grande Vale Guay Serías un caballero Y me ayudarías Je Vamos Me estaba agarrando ahí Deja de darme con la barba en la nuca Tú mandas tío Este elefante tiene dos agujeros del culo Dos forros de las pelotas Y cuatro bolas encima Y tú te quejas por un pene No hablaba de tu pene Es tu barba Me pica Alejala de mi nuca Vale, vale, vale Que bueno tío Oye Vale Vale Madre mía A pillar todos A pillar todos A pillar Si señor Chaval Ja Eh ¿Cómo que no has pillado? Se me ha ido ¿Cómo? ¿Cómo eran los ataques del elefante? Tío No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vamos Apartados Creo Creo que aquí esto va a explotar un poquito Creo yo Creo yo Creo yo Sí Creo yo que sí Están flipando todos Bueno Pues nada Muere Oh Mira, mira Chaval Lo he agarrado con Qué guapada Con la trompa Tío Vale, vale Seguimos huyendo Madre mía Qué guapada Fijaos el fuego Ese va a pillar O no Vale Ahora sí Tiro en la cabeza Por lo menos algo Ha sido No, no, no No huyas Que no huyas Me cago en todo Ahí está Genial Muerte por elefante Ah, qué guapada Tío La verdad Que eso sí que está bien hecho Para mi gusto Este que pille Porque sí Aunque no haya nadie Eh ¿Quién puede? Coche o elefante A ver, a ver, a ver Aquí os vais a relajar un poco No Ya Solamente 10 de experiencia Tío Qué poco Poco Qué poco Bueno Pero está guay Vale Vamos por aquí Seguimos por aquí Es complicado también Manejarlo Tampoco tanto Ha muerto todo Sí Vale Genial Por ahí veo a más peña Vamos a ver qué tal Ese se me escapa Ese se me escapa Ahí Eh ¿Cómo que no le he dado, tío? Ahora sí No sé cómo no le he podido dar antes Venga, dale, dale, dale Huye Muy bien Sí, eso ya lo sé Ahí hay un interrogante Genial Vale Aquí, espérate, espérate Voy a cargarmela En serio Ya está, tío Con la Mala puntería Bueno, bueno, bueno Mala puntería es poco Ostras, chaval Morteros Flipas Vale, vale Aquí hay que huir Aquí hay que huir Eso está claro Huyamos, pues Ahí veo un coche El elefante se cansa también De cargar Venga, tú puedes ¿Cómo te voy a llamar? Juan Carlos Te voy a llamar Juan Carlos Venga No sé Cómo se me ha ocurrido ese nombre Pero Lo voy a llamar así Venga Vale Fuera Madre mía Tú vas a pillar Compañero Pilla ¿No ha pillado? Sí, sí, sí Te ha pillado 80 solo Me han dado Chaval Que me carga hasta los árboles Venga ya Cagar Todos a cagar Venga Todos muertos Chaval Qué guapada Venga Vamos Oh Hola Chaval Un rinoceronte Un rinoceronte Rinoceronte Versus elefante Muere Ostras Pues está costándole Chaval Que quería que me calla Ah Me quedan callados Venga, dale Oye Espérate 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 Deja A Hur cerca Pero primero me voy a Me voy a cargar al maldito elefante Ahí está Ya está Y ahora lo dejamos aquí Venga, hombre No puedes pisotear un elefante Un rinoceronte Por favor Ah, el sacro Sobrevivirás ¿Cómo lo sabes? ¿Eres médico? ¿Estás cualificado para decirle a un hombre si sobrevivirá después de saltar desde un elefante y aterrizar sobre su puto hueso sacro? ¿No lo sabes? Madre mía Ay, duele Duele mucho Está mejorando, llevas razón, probablemente viva Sí, estoy bien, la verdad Debo admitir que exageré un poco Un poco, dice Un poco Un poquito de nada La pantalla negra, esto no me gusta Vale, bien, bien, bien Deja a Hur cerca Vale, aquí, obviamente, me voy a cargar a ese rinoceronte Como pueda Si le doy A ver, a ver, ¿cómo que? A ver, a ver, a ver, no me jodáis, ¿eh? No me jodáis Tú pilla Venga, fuera todo Chaval, el coche creo que se ha ido o no sé a dónde ¿Y tú de qué te quejas? ¿Eh, rinoceronte? ¿De qué te quejas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí viene Toquiski, tío Otro menos Venga, venga Tú también vas a pillar, loco Tú también vas a pillar Y lo sabes Uh, chaval Menos mal que tiene una frenada buena, ¿eh? O si no Podría haber pillado Yo también Venga Pilla Uh, chaval El rinoceronte Madre mía Como está dejando la peña A ver si me lo cargo Por cierto Aunque me está haciendo una labor también bastante decente A ver, a ver, a ver, a ver A ver vosotros ¿De qué os quejáis? Muere Y tú Tú también He dicho que tú también Espero no caerme Y otro Flipante 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 Pilla en el culo Pilla Chavales Parece un puerco spin, ¿eh? Con tantas flechas Otra más Y todavía no pilla O sea, el rinoceronte tiene para rato, ¿eh? Madre mía ¿Cuántas flechas son? Oh, creía que se avanzaba Por fin No, no Nada, tío A que me bajo ¿Eh? Pues me voy a bajar Pilla Sí, señor Una flecha en el ojo Y muerto Madre mía Recuperar flechas Fijaos, ¿eh? Tengo cuatro Madre mía Ya tengo 17 Chaval Flipas Pues nada Para mí el rinoceronte Sí, señor Y habla con Kirk O con Hark Como queráis llamarlo El elefante va a morir O sea Ha sido buena gente Espérate, espérate Que me mira Me mira como enfadado Diciendo ¿Qué haces? Pues esto es lo que hago, chaval Esto es lo que hago Y vas a pillar ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Poma! Vale, no ha pillado Creía que iba a morir Con este Pero con esta sí que vas a morir No, tampoco Mi re... No me lo creo No me lo creo Vale, ya me he cargado el rinoceronte Y vaya tontuna que he hecho anteriormente Enfrentándome al elefante Porque creía que iba a morir en el tercer flechazo La verdad Es que siempre muere en el tercer flechazo Y ahora lo voy a hacer de nuevo A ver ¿Qué tal? Pero obviamente Desde más lejos Uno Dos Y ahora es cuando Supuestamente muere O en el siguiente Como mucho Tampoco muere, tío O sea Pero si es que Le he lanzado 84 Le he lanzado 84 A lo mejor es un elefante inmortal Yo que sé No me jorobes Estoy asustado Estoy asustado Tengo que decirlo Estoy un poco asustadete Claro Es que es de los buenos Es que es de los buenos No le puedo pegar Bueno Pues lo dejo vivo Por el favor que me ha hecho Pero En serio Todos los elefantes Duran como tres golpes O algo así En fin A ver que quiere ahora Hark A ver si se habrá Se habrá recuperado Un poco de salsa a la cosa Porque la hemos armado gorda Con una que alucinas ¿Ya estás en paz con los monos? Bueno, ya sabes Estoy a la vanguardia Con los elefantes Pero los monos Van a necesitar Más cuidados y cariños Del viejo Hark Los monos están evolucionados ¿Vale? Por eso no hicieron El planeta de los paquidermos O Jumbo Kong O estallido con elefantes El tema está en los monos Tío en los monos Entonces cuando encuentre La última estatua Les haremos un tatuermanos 2 El regreso de Hev ¿Vale? Ajá Claro que sí Puedo contar contigo Tú y yo aquí Ajá Almas gemelas Sí Claro que sí Almita gemela Bueno, en fin Acabamos aquí Espero que os haya La llamada de los salvajes Misión completada Genial Y bueno La verdad es que ha estado bien Ahora pues vemos Que el elefante ya Es de los nuestros ¿Eh? Ya se le ha olvidado todo Chaval Que feo que eres No hombre Bonito Bonito Fijaos los ojos Uh Bueno pues nada Hasta luego En fin Lo mismo os digo Espero que os haya gustado Como siempre Y dejarme en los comentarios Pues ¿Cuál sería la siguiente misión? La verdad es que Ahora mismo no sé muy bien ¿Cuál sería la misión? Porque como veis O sea Está Willis Misión de la Una misión de campaña Para Willis Vale Pero si le doy aquí Me pone lo mismo No, no Ah, vale Pues el siguiente Hay que ir aquí Entonces Ah, amigo Ah, bueno Pues nada Pues iremos a Willis Y luego ya veremos Que hacemos ¿No? Yo creo que ese será El objetivo principal ¿No? Me lo podéis confirmar En los comentarios ¿Vale? A ver si no estoy muy equivocado Porque a lo mejor Hay otra cosa Que tengo que hacer antes ¿No? Otra misión principal Pero yo creo que La misión principal Sería esta ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós No, te dejo vivir No, te dejo vivir No, te dejo vivir